Si hay algo que nos trajo Casey Neistat al mundo de YouTube es la forma y el estilo de contar historias. Un estilo muy marcado, ¿no? Del cual ya hablamos en un video que le voy a dejar por acá. Pero bueno, luego de eso llegaron muchos creadores que querían contar sus historias de la misma manera que lo hacía Casey. Muchos quedaron en el olvido, otros siguieron hasta el día de hoy. Y uno de ellos es Dan Mace, un YouTuber que hace años que está arrasando con todo y que prácticamente fue desarrollando su estilo junto a Casey Neistat, ¿no? Porque en sí también son amigos. Así que de él vamos a hablar hoy. Yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, Dan Mace. No vamos a hablar del equipamiento que usa porque por supuesto no es lo que importa. Si a él le das la peor cámara o la mejor cámara del mundo, él te va a hacer el mismo contenido que hace ahora. Porque realmente tener buen equipo no es algo determinante para poder hacer justamente buenas historias, contar buenas historias o buenos videos. Y de eso justamente me gustaría hablar en este video, ¿no? De su forma de comunicar, de cómo él cuenta historias que justamente son historias pasadas. No es como los YouTubers que te llevan durante el día grabando un vlog. Más o menos del estilo que hace, bueno, Casey Neistat o Peter McKinnon o Mari Japoya. También son YouTubers que hacen el día a día, ¿no? Una historia lineal. Pero sí, cuenta con una cámara en todo momento y tal vez graba momentos random que después le van a servir para contar las historias, ¿no? Cuando está contando las historias muestra imágenes de justamente esa historia. Y si no capturó nada del momento que justamente está hablando, las recrea, ¿no? O si no, también lo cuenta de otra manera que, bueno, ya vamos a ver más adelante y que es muy, muy, muy atrapante. Pero sea como sea que te lo cuenta, quiere que vos lo vivas de la misma manera que él lo vivió. En carne propia y que sientas lo mismo que él sintió en ese momento. Eso es genial. Y lo logra, por supuesto. Por eso estamos hablando de él en este video, ¿no? Pero para que no te aburras, por supuesto. Por eso sus videos tienen un dinamismo increíble y sorprendente. Constantemente está cambiando de locación. A veces que tengan que ver con lo que está contando. Básicamente para que no te aburras nunca. Y eso que no usa transiciones, ni efectos locos, ni movimientos de cámaras raros que usan otros YouTubers que, por supuesto, el estilo de ellos es así. Simplemente Dan usa el recurso del corte directo, ¿no? Del simple corte directo que ya hablamos en un video que lo voy a dejar por acá. De hecho, si nos ponemos a analizar, la mayoría de las tomas son con cámara en trípode. Ya sea que esté hablándole a la cámara o que esté haciendo un stop motion. De lo cual también me gustaría hablar. Stop motion. Bueno, no sé si saben lo que es. Básicamente es una técnica cinematográfica que consiste en darle movimiento a algo que normalmente no se mueve por sí solo. Mediante imágenes tomadas en diferentes posiciones que juntas conforman una toma en movimiento. Bueno, ese es el uso más común, ¿no? Porque justamente esta técnica se usaba para hacer los dibujitos, ¿no? Las animaciones de los dibujitos que veíamos en televisión cuando éramos chicos. Hoy en día no. Hoy en día se usan otras herramientas. Y Dan Mace usa esta técnica del stop motion para contar ciertos momentos de las historias que cuenta. Haciendo recortes de revistas y colocándole las caras de los que están involucrados en la historia. Muy gracioso eso. Es otra forma de comunicar, por supuesto. Y al ser tan particular como que llama mucho la atención. De hecho podríamos decir que es parte de su estilo, ¿no? O sea, ya que lo usa tanto la forma de comunicar, es parte de su estilo. Normalmente no ves youtubers usando este recurso. Y Dan Mace lo usa por lo que adoptó este recurso cinematográfico para su propio estilo. También lo combina con videos. Agregándole, por ejemplo, una boca hablando a un pedazo de papel con la cara de alguien. Agregándole un poco de vida, ¿no? A los pedazos de papel que anima. Pero también hay algunas tomas que son movimientos reales que hace, pero tienen esa onda stop motion. Esto de hecho es aún más fácil de hacer que el stop motion tradicional. Ya que requiere que grabemos una toma haciendo una acción. Luego la llevemos a un programa de edición. Digamos After Effects. En el cual podemos darle un movimiento brusco de cámara. Vamos al parámetro posición. Creamos un frame automatizado al principio y otro al final. Y seleccionamos ambos con Shift. Y luego vamos a la sección Wiggler. Que si no la encuentran pueden ir a la ventana y Wiggler. Y ahí ajustamos la velocidad y la cantidad que queremos que se mueva. Y luego esta toma que quedó horrible porque se mueve así como descontrolada. Le agregamos el efecto Posterize Time. Y ahí colocamos menos de 15. Tal vez yo le voy a poner 5. Depende del estilo de stop motion que quieras tener, por supuesto. En mi caso a mi me gusta así. También se puede hacer en otros programas de edición. Pero yo lo enseñé en este y de esta manera para que ustedes entiendan el concepto de lo que estamos haciendo. Y puedan encontrar las mismas herramientas en sus programas de edición. Y que lo puedan aplicar de la misma manera. Siempre es así chicos. Siempre me preguntan que programa de edición usas y que se yo. Bueno, con cualquiera se puede hacer la mayoría de las cosas. Tal vez esto que hice en After Effects no se puede hacer en los programas más básicos. Pero de repente si buscas tal vez encontrás una herramienta que es similar. Bueno, ya queda en ustedes y que busquen y tal vez pueden usar el After Effects. Bueno, estamos divagando. Por suerte esto no es un monopolio y pueden usar el programa de edición que quieran. Otro recurso que usa Dan Mace cuando hace las transiciones con stop motion y todo eso. Es usar videos random de stop. Y para eso tengo la solución en el segundo link en la descripción. ¿En el segundo? ¿Y por qué no lo puedo poner en el primero? Porque en el primer link, por supuesto, que tenés un mes gratis de Epidemic Sound. Uy, la puta madre. Que para los que no saben, Epidemic Sound es un servicio de música sin copyright para tus videos. Ya sea videos de YouTube, de Instagram, de Twitch. O para los videos de tus clientes tenés también el plan comercial. Ay, como mierda. Ey, ey, pará. Epidemic Sound. Un mes gratis. Link en la descripción. Pero lo más importante es que los videos de Dan están llenos de vida. Porque justamente siempre está rodeado de gente. Tal vez de sus amigos. Que justamente están involucrados en la historia que está contando. Y también a veces él hace algo lindo por sus amigos, por su pareja, por quien sea. Entonces como que logra que nosotros empaticemos con las personas que están en el video. O sea, básicamente te está creando una historia encima con personajes. Haciendo también que no sean simplemente historias de él. Sino que sean historias que significaron algo para ciertas personas. Para gente verdadera. A veces haciendo que empaticemos con la historia. Y que nos emocionemos tal vez más de la cuenta de lo que habíamos pensado cuando vimos la miniatura y el título. Algo que le dio claramente de Casey Neistat. ¿No? La sorpresa dentro del video. El easter egg. Pero antes de seguirles quiero compartir esta imagen que subió Dan. De un fan que le hizo este dibujo en el que está junto a Casey Neistat. Y díganme realmente si Dan no es igual a mí en este dibujo. Por favor, a mí me shockeó un montón. Incluso voy a dejar pasar un tiempo y la voy a subir yo. Haciendo como que un fan me dibujó a mí al lado de Casey Neistat. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Y nada, hoy quiero que la reflexión me la den ustedes abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la forma de contar historias de Dan Maze? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece exagerada? ¿Te parece bastante buena? ¿Qué otro youtuber querés que analice? También dejame abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides de darle brillo a ese like. Y acá les voy a dejar más videos de esta serie. Cómo grabar y editar cómo. Que tanto les gusta. Chicos, les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chau.